y bueno, regresamos a la luna ya lo conquistamos en la vez pasada y ahorita nuevamente la luna va a ser otro reto que posiblemente nos haga miren ahí viene esa cosa como mantarraya por dios esto si se está poniendo feo necesito a todos los gatitos presentes llamado a todos los gatitos presentes por favor vengan a ayudar por favor vengan a ayudar la mantarraya la mantarraya se oigan esa mantarraya no se ve para nada débil, para nada débil yo creo que si nos van a hacer este nos van a dar la derrota que tanto estaba esperando quizás podría, no no creo porque mi gatito aunque están todos ahí sin nada, sin armas sin nada, desnudos son los suficientemente fuertes como para plantar cara a la madre, jefe por esos gatitos que se sacrificaron para pegarle al hipopótamo y ganar terreno mi respeto, sale morden, sale ayudar wey necesitamos la mayor ayuda posible todos los morden, todos los morden nueva armada morden, nueva armada morden el reto más complicado este es el reto en el cual venimos a enfrentarnos desde el nivel 1 era el reto que tanto deseábamos bueno ahí viene el primer morden morden, tarda un chingero en cargar bueno puro ataque slug puro ataque slug vámonos miren como protege gatito bronceado ah la madre lo mataron gatito bronceado nooo bueno me ha secado ahí está ya se murió el cochino por fin la verdad no me va a ayudar mucho derrotar a los los ayudantes porque no es como que sacara muchas cosas con el ape pero si podemos ganar tiempo ahí está matamos a los secuaces solamente queda la mantarraya maldita mantarraya como te atreves voy a recordar el video del argentino de un viejito que es argentino que dice dale que me cago quemando bueno la cámara querías y sacame foto que pelotura sabes que me estoy quemando pero que pelotura que sos dale wey hoy vamos a apoyar a la argentina que ya llegó al mundial ya está bueno la final del mundial el mundial pues pero bueno jugaba muy bien así que pues vamos a dar leyes hoy no esas cosas esa cosa si estaba fuerte esa cosa tengo unas batallas antiguas contra el bueno lo pudieron derrotar lo pudieron derrotar los gatitos mamados mis respetos gatitos mamados mis respetos el señor ponos nos va a ascender el señor ponos nos va a ascender dijo el señor ponos si completan esto los vamos a ascender les vamos a dar aguinaldo nos van a dar aguinaldo luchando por el aguinaldo luchando por el aguinaldo el señor ponos el señor ponos nos va a ascender morden tú puedes derrota la mantarraya tú puedes morden todos los gatitos Que se han sacrificado Tienes que rendirles el honor que se merecen Toma, poder de base, tomen asquerosos Poder de base, vamos morden Vamos morden, el señor Puno Nos va a premiar si derrotamos esto Vamos a sacar gatito mamá, gatito bro Gatito normal, gatito esquizofrénico Gatito esquizofrénico, gatito Bueno, el chiquitito así es como que El más pro de todos, porque no tiene Ni un poder más que el poder de ser Chiquitito y todavía se la rifa, mire, mire Es un gatito normal, es un gatito Muy joven por cierto, oye se murió la manta raya Ni siquiera me di cuenta, vámonos Vámonos Que el stag final del espacio Bueno, de los aliens Conquistado, señores Estamos a otro nivel, señores Acabamos de concluir el primer Stag de los aliens Reconquistamos el mundo, pero todavía queda Una segunda reconquista, así que Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar en la siguiente edición Tal vez veamos más aliens potentes Pero pues, ya lo veremos en la próxima edición Ya me voy devastadores y es tarde Adiós, 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 adiós Adiós, adiós